Muy pero muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, mi nombre es Mastián González y hoy les presento este nuevo tutorial. En el día de hoy, como ya lo vienen adelantando en título de miniatura, lo que les vengo a compartir son lo que yo considero los primeros 10 pasos o las primeras 10 cosas que alguien tiene que saber cuando se quiere acercar a lo que es el programa de Photoshop. Pero antes de comenzar quería darle las gracias porque ya alcanzamos los mil suscriptores en el canal y también dejarle un saludo a las dos personas que están viendo en pantalla, ya que fueron las últimas en comentar mis videos anteriores al momento de estar grabando esto. Sin darle mucha más vuelta al asunto, vamos a comenzar. En primera instancia obviamente vamos a abrir lo que es el programa de Photoshop. Una vez que tenemos abierto el programa, acá nos va a saltar lo que son los últimos trabajos que hemos realizado. En el caso de que sea la primera vez que utilizan el programa, obviamente en este sector no le saltará nada y únicamente estará el cartel de bienvenida y las opciones primarias. Lo primero que vamos a ver es cómo poder abrir una imagen, la cual para esto tenemos tres maneras. La primera es obviamente venir al botoncito de abril y de esta forma seleccionar cualquiera de las imágenes que nosotros queremos. Le damos a abrir Nos puede o no saltar este cartelito, el cual nos va a indicar de que la foto que queremos abrir posee un espacio de trabajo RGB o no lo posee. Y nos va a preguntar qué es lo que queremos hacer. En este caso no le vamos a efectuar una gestión de color para poder trabajar con los colores que ya posee. Si nosotros queremos asignarle un perfil en particular, podemos asignarle segundo que nos va a dejar el perfil RGB de adobe o con la tercera opción podremos elegir alguno de los perfiles de colores. No vamos a ampliar mucho en esto porque esto no se trata el video así que únicamente le pondremos no modificar. Le damos ok y lo abrimos. Volvimos a la pantalla de bienvenida para poder ver la segunda forma. La segunda forma es como en cualquier otro programa. Venimos a la barra de herramienta Archivo Abrir Y acá podemos seleccionar en las carpetas la imagen que queremos. Seguimos los mismos pasos Aquí ya tenemos la imagen abierta. Cabe destacar y antes de acudir a lo que es el tercer método de abrir una imagen que en el espacio de bienvenida también podemos crear nuestro espacio de trabajo a medida. Para esto lo que tenemos que venir es a crear nuevo. Acá podemos elegir entre diferentes formatos que nos brinda Photoshop ya sea dependiendo de lo que estamos buscando o simplemente venir y asignarle una medida que nosotros querramos. Lo mismo con la resolución. Ya Photoshop nos brinda algunos espacios por defecto. En guardado como no he creado ninguno, no tengo ninguno. Los recientemente utilizados. Los tamaños de fotografía. Para imprimir. Para web. Para móvil. Película y video. Vamos a cerrarlo. También lo podemos hacer desde Archivo. Nuevo. Vieron que nos abre exactamente el mismo cuadro de diálogo. Vamos a abrir la imagen que teníamos antes. Una vez que ya tenemos la imagen abierta y vamos a suponer que queremos abrir otra imagen totalmente aparte y no para trabajar sobre esta. Lo que podemos hacer es venir a la carpeta que contiene la imagen, seleccionarla y manteniendo presionado el click arrastrarla a lo que es Photoshop. Pero ojo, no lo arrastremos arriba de la foto que tenemos, sino lo que nos ocurrirá será esto, que se nos va a poner arriba de la foto. Caso contrario, la arrastramos. Y acá al costadito donde está la pestaña, vieron que dice Fondo JPG. Al costadito la soltamos, vieron que nos aparece el signo de más y copiar. Nos va a saltar el mismo cartel que nos saltó al principio. Le damos OK. Y nos abrió la imagen en una ventana totalmente separada. El segundo punto que vamos a tocar, o el segundo paso entre comillas, va a ser el espacio de trabajo. Una vez que ya tenemos la fotografía abierta, nos vamos a encontrar con este espacio de trabajo. Donde vamos a tener, sobre el lado izquierdo, lo que es la barra de herramientas. Acá vamos a tener diferentes herramientas con las que podemos trabajar. Por ejemplo, la herramienta mover, la herramienta de seleccionar, la herramienta de lazo, el cuentagotas o puntero como le dicen algunos, la herramienta de corrector, la herramienta de pincel, el tapón de clonar, la goma, el tarro de pinturas, entre otros. Dependiendo de la herramienta que tengamos seleccionada, vamos a tener aquí arriba lo que es la barra de opciones, que es esta de aquí. Vieron que si nosotros cambiamos la herramienta, nos va a cambiar lo que es la barra de opciones y nos va a dar distintos ajustes con los que podemos trabajar. Y esto así con cada una de ellas. Y por último lo que vamos a tener a la derecha son los paneles, los cuales nosotros podremos personalizar a gusto. Para esto, lo que vamos a tener que hacer es venir a ventana y seleccionar en esta lista. Por ejemplo, lo que está bueno tener abierto cuando evitamos fotografías es el histograma. Vieron que ahora se nos abrió aquí al costadito, nosotros podemos agarrarlo, lo mantenemos seleccionado y lo podemos arrastrar, ya sea para que forme parte de la lista de los paneles o modificarlo a gusto, extendiéndolo un poquito arriba y de esta manera trae el histograma arriba, las capas y el resto de cosas que utilicemos. Vieron que los paneles se pueden mover y acomodar a cualquier lugar que nosotros queramos. Otro panel que podemos agregar, por ejemplo, es el de historial o historia para poder ver qué es lo que estamos haciendo. En este caso, vieron que no tenemos ninguna acción, únicamente abrir, que fue lo que hicimos, y la capa fondo, que es la que tenemos acá. La historia vamos a dejarla en costado. Esto nos va a ser de mucha utilidad para cuando queramos volver pasos atrás o tener la información de lo que tuvimos haciendo. El tercer punto que vamos a ver son las capas. Photoshop es un programa que trabaja mediante capas. Nosotros actualmente acá lo que tenemos es una fotografía ya abierta, la cual se llama fondo, y si queremos agregar la otra fotografía para trabajar sobre ella, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es venir y arrastrarla hasta la fotografía, la soltamos aquí. Vieron que nos la colocó. Vamos a darle a Enter para que quede colocada. Acá en lo que es la pestaña de capas, vieron que ya se nos agregó una capa nueva. Esta capa que está aquí arriba, lo que va a indicar es que es la capa visible, o la que se va a ver. En caso de que fuera una imagen que ocupara todo el fondo, vamos a mostrar esta. Vieron que la misma no se estaría tapando las otras dos. Siempre la capa que está arriba va a ser la que se mantiene visible y ocultará parcial o totalmente las capas que están por debajo. Si nosotros venimos y la mantenemos presionada y la bajamos, al soltarla, vieron que ya se descubre lo que es la primera muchacha. En el caso de la capa fondo, vieron que acá tenemos un candadito, el cual se encuentra bloqueado. Si nosotros queremos mover esa capa o hacerle alguna modificación, precisamos desbloquearla. Le damos un clic arriba del candadito y ya con esto la desbloqueamos. Y de esta manera podemos trabajar con ella, ya sea moviéndola hacia arriba u otro lugar. O hacerle cualquier otra modificación. Estas capas también lo que podemos hacer es ocultarlas o mostrarla. Para eso tenemos lo que es el botoncito o el icono mejor dicho acá del ojito. Si nosotros lo ocultamos, vieron que el ojito se va y ya no veremos lo que es la capa que ocultamos. Esto lo podemos hacer con cualquiera. E ir mostrando las capas que querramos. Por último lo que podemos hacer con las capas es renombrarlas. La capa fondo al desbloquearla se le fue el nombre de fondo. Pero si nosotros en donde está escrito aquí el nombre le damos doble clic. Le vamos a poder escribir el nombre que querramos. Vamos a suponer fondo. Esta de arriba ya se llama mujer con vestido. Y la de abajo vamos a suponer mujer acostada. Esto es muy útil para cuando trabajamos con muchas capas poder renombrarlas y darle un nombre de acuerdo a lo que es o la acción que se está realizando. Algo muy importante que me estaba olvidando de mencionar es que nosotros lo que podemos hacer también con las capas aparte de mostrarlas o ocultarlas es de que se va a darle una opacidad. Esto lo hacemos seleccionando la capa y vieron que acá en donde dice opacidad y relleno nosotros si tocamos y movemos lo que es la barrita vamos a poder hacer que esta imagen se vea un poco más traslúcida y no en su forma original. Si nosotros por acá por ejemplo la seleccionamos de nuevo y subimos al 100% pueden ver que tenemos la imagen completa con todo su relleno o mejor dicho todos sus colores y si nosotros bajamos la opacidad la vamos a dejar traslucida. Como cuarto punto lo que vamos a ver son las herramientas de selección y de mover. En el caso de la mujer con vestido que es la capa que arrastramos si nosotros presionamos control T o comando T si no me equivoco en Mac vieron que acá se nos marca una cuadrícula. Este rectángulo que se nos marca nosotros si tomamos alguno de los bordes podremos agrandarlo o achicarlo dependiendo al gusto que queramos y si nosotros estando así seleccionado o confirmando ya con el team. Mantenemos pulsado sobre la imagen y la movemos sobre la imagen de fondo podremos colocarlo en algo que queramos. Suponiendo que no queremos trabajar solo con esta y lo que queremos es a las muchachas de abajo vamos a ocultar esta. Seleccionamos sobre la capa que queremos trabajar vamos a venir a la herramienta selección y vieron que aquí tiene un triangulito que hay varias herramientas que lo poseen. Si nosotros dejamos presionado sobre ese triangulito se nos va a despegar este menú. Ese triangulito lo que significa es que tenemos más opciones o más formas para trabajar con esa herramienta. En este caso por ejemplo podemos seleccionar de forma rectangular una porción de la capa podemos seleccionarla de forma circular como fila o como columna. Lo mismo si venimos a la herramienta lazo pero esto lo que nos permitirá es hacer entre comillas un dibujo de lo que queremos seleccionar y de esta forma seleccionar un sector de la imagen. Si nosotros presionamos por ejemplo control j para copiar lo que es la selección ocultaremos todo y vieron que únicamente nos quedó la selección activa. Esta selección nosotros al presionar en la herramienta mover podremos trasladarla a cualquier lugar de la imagen. Vamos a revertir los cambios. En este caso que se encuentra seleccionado lo que podemos hacer también es control D o comando D para quitar la selección. Si quieren seguir profundizando lo que es el tema de la selección o de como seleccionar por ejemplo los bordes de estos pelitos y demás aquí arriba tendrán un video donde podrán aprender a perfeccionar lo que son los bordes de la selección para tener una selección muchísimo más limpia. Como quinto punto lo que vamos a ver son las máscaras. Las máscaras de capa. Las máscaras de capa lo que nos permitirán es mostrar u ocultar información. Para agregar una máscara de capa lo que vamos a venir es, teniendo la capa seleccionada sobre la que queremos trabajar, vamos a venir al icono de aquí abajo, lo presionamos y automáticamente nos va a crear una máscara de capa. Acá nosotros con lo que nos vamos a encontrar es que las máscaras de capas pueden ser en color negro o en color blanco. El color blanco para resumirlo lo que nos va a indicar es que va a estar mostrando información. El color negro por el contrario lo que va a hacer es ocultarla. Acá lo que nosotros vamos a hacer para poder trabajar con esta máscara de capa es venir a la herramienta de pincel, venir a la zona de colores que es la que está aquí abajo. Por defecto siempre nos va a venir en blanco y en negro. Acá con esta flechita podemos invertirla para que nos quede el color negro. Vieron que tenemos la máscara de capa blanca, por ende vamos a pintar en negro. Le ajustaremos el tamaño al pincel. Esto podemos hacerlo desde aquí arriba o simplemente presionando alt y con clic derecho arrastrado hacia la derecha o a la izquierda a cambiar el tamaño del pincel. Y si nosotros vamos pintando, vieron de que estamos ocultando. ¿Cuál es la diferencia entre un recorte y una máscara de capa? Es una muy buena pregunta la verdad. La gran diferencia es que si nosotros por ejemplo invertimos acá dejando el blanco y volvemos a pintar, podemos recuperar la información que habíamos borrado. Si nosotros recortamos, únicamente vamos a tener un recorte y esa información no la tendríamos. Por último, que no se los mencioné antes, antes de pintar siempre asegurémonos de que esté seleccionada la máscara de capa para que de esta forma estemos trabajando de la manera correcta y podamos ocultar o agregar información, pero también si la mantenemos seleccionada presionamos control y y lo que va a hacer es invertir la capa color negro. De esta forma todo lo que teníamos visible lo va a dejar oculto y lo poco que habíamos ocultado lo va a dejar visible. La máscara de capa también se puede eliminar. Si la tenemos seleccionada y presionamos el botón suprimir o clic derecho eliminar máscara de capa. Herramientas de corrector o tapón de cloner. El corrector o mejor dicho el quita granos, una herramienta que muchos solemos investigar en los primeros pasos que estamos dando o cuando recién estamos conociendo mejor dicho lo que es el programa de Photoshop. Es esta herramienta que tenemos aquí con forma de curita, no sé cómo le digan en el resto de los países. Si nosotros dejamos apretado por ejemplo vamos a tener la herramienta de pincel corrector puntual. Esto lo que nos va a servir es para hacer correcciones puntuales de alguna manchita. Únicamente al tenerlo seleccionado vamos a venir y pintamos donde querramos borrar ese grano y vieron que Photoshop automáticamente lo que empieza a hacer es tapar esa zona, tomando obviamente algunos píxeles de al lado e imitándolos. También aparte de los granos de la cara sirve para las marcas faciales o los rasgos faciales mejor dicho. Si nosotros vieron que lo seleccionamos estos van a ir desapareciendo. Acá tenemos como estaba antes y acá tenemos como va quedando. Estas correcciones también las podemos realizar con lo que es la herramienta del tapón de clonar. Seleccionamos herramienta tapón de clonar. Acá lo que vamos a hacer es hacer exactamente lo mismo pero de una forma más manual y un poquito más tardía. Presionando la tecla alt damos clic, soltamos, venimos y vamos pintando. Esto lo vamos a repetir cuantas veces sea necesario para ir copiando lo que son los fragmentos de piel cercano a la zona donde estábamos. Vieron que ahí nos aparece lo que es el círculo, que es el lugar donde estamos pintando y cuando empezamos a pintar nos aparece esa flechita o esa cruz mejor dicho, la cual nos indica el lugar de donde está tomando la muestra de piel. Objeto inteligente es el séptimo punto que vamos a trabajar. Esto lo que nos permite es trabajar con lo que es la capa pero de una forma más cuidadosa y sin perder lo que es la calidad o los datos mismos de la imagen. Si nosotros por ejemplo vamos a suponer que tenemos esta capa acá que es la muchacha que está caminando con las flores pero resulta ser de que el tamaño de la imagen es muy grande para lo que queremos realizar. Nosotros acá podemos presionar por ejemplo control T para que nos seleccione todo y nos de la opción de transformación libre. Esta la achicamos porque nos quedaba muy grande antes y la confirmamos con el tick o con enter. Pero vamos a suponer que miramos ahora y la imagen de la muchacha es muy chiquita. La queremos volver al estado natural o por lo menos agrandarla un poco más. Control T nuevamente la vamos a agrandar y vieron que la imagen ya se está como pixeleando. Si nosotros la acercamos está súper pixeleada. Esto lo puedo exagerar un poco más y vamos a agrandarla. Todo para que puedan ver en realidad el resultado y vieron que la imagen está completamente pixeleada. Si nosotros antes de realizarle cualquier tipo de modificación de tamaño o de filtros venimos y le hacemos clic secundario convertir en objeto inteligente. Vieron que acá nos aparece como esta hojita con pestañita. Eso nos está indicando que estamos trabajando con un objeto inteligente y no con una capa normal. Vamos a presionar control T y vamos a achicarla lo más posible. Le damos enter. Vieron que quedó súper diminuto. Control T. Vamos a agrandarla y vieron que no se ha perdido información. Esta sigue intacta como cuando la trajimos. Eso es lo que nos va a permitir el objeto inteligente. Mantener lo que es la calidad y la información de la fotografía con la que estamos trabajando. Una forma en la que se agregan automáticamente los objetos inteligentes son cuando nosotros por ejemplo traemos una fotografía a la capa de fondo. Como pueden ver la arrastramos sobre. Y al confirmarla nos sale el iconito de objeto inteligente. Otra manera más es venir a archivo. Colocar elemento incrustado. La vamos a traer. Vamos a cambiar para que vean que es otra. La colocamos. Confirmamos. Y vieron que nos aparece de nuevo esa hojita con la esquinita doblada. El octavo punto son los filtros de Photoshop. Si nosotros venimos por ejemplo mantiendo seleccionada una imagen y venimos a la pestaña filtro. Podemos tener varios efectos de los cuales nos interesaría. Si nosotros venimos por ejemplo a desenfocar. Podemos aplicar cualquier enfoque que querramos. Vamos a suponer desenfoque gaussiano. Lo que solemos utilizar. Acá está completamente desenfocada la persona. Podemos aumentar lo que es el radio de desenfoque. O achicarlo. Y vieron que acá abajo se nos habilita lo que son los filtros inteligentes. Nosotros lo podemos ocultar o dejar visible. Pero si seleccionamos esta máscara de filtro. Porque en realidad es lo que nos crea una máscara de filtro inteligente. Venimos y tomamos el pincel. Como es una máscara blanca seleccionamos el color negro. Vamos a achicarlo. Y pintamos sobre esta. Podemos elegir en qué zona se aplican estos filtros. Vieron por ejemplo que acá únicamente quedó desenfocado lo que es el rostro de la persona. Como noveno punto lo que vamos a ver es cómo poder utilizar lo que es el cuadro de texto. Que es algo que comúnmente podemos utilizar para varios de nuestros trabajos o proyectos. La herramienta de texto se encuentra aquí abajo. Una vez seleccionada nos va a dar las diferentes opciones. Vamos a seleccionar texto horizontal o vertical como ustedes quieran. En este caso lo que tenemos que hacer es dar un clic sobre una zona de la imagen. Manteniendo pulsado el clic. Podemos extender la zona de texto cuanto querramos. Todo el texto que escribamos va a quedar dentro del rectángulo que formemos o cuadrado. Siempre por defecto nos va a salir este texto de acá. Nosotros lo que podemos hacer es en la barra de opciones cambiar el tipo de letra. Cambiar la forma si ese tipo de letra no lo brinda. Miren que acá tenemos otro tipo de forma. Podemos cambiar el tamaño del texto también. Otra cosa que podemos seleccionar es alineado el texto tal cual como lo podemos hacer con cualquier procesador de texto como Word por poner un ejemplo. Si lo queremos ponderado a la izquierda, ponderado al centro, ponderado a la derecha. Otra de las cosas que podemos seleccionarle al texto es el color. Esto ya lo van a ir jugando ustedes. Recuerden que el texto debe estar seleccionado para aplicar cualquier cambio. Vamos a suponer que escribimos ese texto. Vamos a suponer que ponemos ese texto para poder modificar. No se encuentra seleccionado así que lo que nosotros cambiemos. No va a quedar. Vieron que no le surge ningún cambio. Vamos a poner un amarillo. Ahora en cambio nosotros lo seleccionamos y le cambiamos el color. Y ya queda el cambio realizado. Este texto también lo que podemos hacer es arquearlo. Podemos seleccionar un estilo. Vamos a poner un arco normal y vieron que cambia la forma rotundamente. Lo mismo con otra forma que tiene acá como forma de bandera por ejemplo. También podemos darle un formato 3D pero eso ya lo dejo para otro vídeo. Ya que es una función un poquito más avanzada como para explicarla en este de acá. Una vez que tenemos los cambios realizados simplemente le vamos a dar al tick para confirmarlos y ya luego de esto el texto se comporta como una capa normal. Vieron que lo tenemos aquí. Nosotros si venimos a la opción de mover podemos seleccionarlo moverlo. Si presionamos control T podemos cambiarle el tamaño a todo el rectángulo que habíamos creado. Para que no les resulte incómodo ese rectángulo algo que no les comenté es que si nosotros por ejemplo teniendo la herramienta de texto seleccionada venimos y damos clic sobre el texto asegurándonos siempre que esté la capa de texto seleccionada podemos modificar ese rectángulo para que quede más acorde a lo que es el texto real y le damos confirmar y vieron que cuando seleccionamos control T el rectángulo de modificación o la reformación libre mejor dicho se ajustó al rectángulo que acabamos de acomodar y de esta forma podemos trabajar mucho más cómodo. Por último y para cerrar lo que es este vídeo introductorio cómo guardar o exportar nuestra fotografía. Nosotros aquí por ejemplo vamos a venir a archivo guardar como en el formato psd es el formato de photoshop el cual nos va a guardar todas las capas y los ajustes que tengamos esto conviene hacerlo si queremos volver a trabajar sobre ese proyecto por ejemplo en el caso de una plantilla para algo que vayamos a utilizar todo con la misma medida más o menos el mismo formato tenemos el archivo guardado lo abrimos y es sólo modificar lo que vayamos a utilizar pero si únicamente queremos guardar la imagen porque es una imagen que sólo vamos a querer una para cierta cosa vamos a venir al tipo y seleccionaremos jpg que es el formato más clásico o png en el caso de que tenga una transparencia aquí arriba le voy a dejar un vídeo en las tarjetas le asignamos un nombre vamos a poner fotografía luego de haber colocado el nombre vamos a darle guardar acá tenemos para seleccionar lo que es la calidad de la imagen si la queremos bajar la queremos media o la queremos alta o máxima no vamos a tocar más nada lo que dice abajo le damos ok y vieron que ya cargo lo que es la barrita de aquí abajo una barrita celeste y acá arriba había un porcentaje que va al 0 al 100 en este caso fue súper rápido si nosotros venimos a la carpeta van a ver que acá la tenemos fotografía terminada y por último y como ya para vuestra del vídeo les voy a enseñar cómo puede agregar estas reglas para poder trabajar en la imagen mucho más cómoda y tener una idea de la dimensión en la que estamos trabajando o las proporciones mejor dicho yo ya las tengo agregadas pero generalmente cuando van a trabajar puede que no las tengan o que se les haya borrado se les hayan ido en ese caso lo que vamos a hacer vieron acá ya no están no hay ninguna regla no hay nada vamos a venir a lo que es vista y vamos a seleccionar reglas esto automáticamente no las coloca y podemos tener una guía y hablando de guías también podemos colocar las nuestras propias si nosotros por ejemplo con el cursor venimos pulsamos sobre una de las reglas manteniendo pulsado arrastramos en este caso hacia abajo vieron que se está desplazando una línea si nosotros las vamos llevando hacia abajo solamente en el punto medio la línea se va a trancar por un breve instante van a ver que acá tenemos un recorrido fluido pero cuando llevamos al medio hace como un aparate y cambia su color en este caso a blanco pasa de ser un gris a un blanco eso significa que estamos en el punto medio de nuestra fotografía sobre el eje horizontal al soltarlo nos queda esta línea un color un poquito verde agua verde flúor si lo hacemos sobre la regla al lado izquierdo también nos traerá la guía de ese lado y obviamente si nos acercamos al punto medio también va a cambiar el color y se va a parar espero que les haya sido de utilidad este tutorial que hayan aprendido algo nuevo que es así no olviden dejar su like compartir y comentar que realmente estarían ayudando enormemente al canal si eres nuevo por el canal si la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos así ya vienen viendo los vídeos y todavía no te has suscrito te invito cordialmente a que te suscribas te prometo que no te vas a arrepentir ya que siempre intento tener algún tutorial nuevo para esta forma intentar aportarles algo de valor a su día les dejo un saludo enorme un abrazo grande y los estaré viendo en el siguiente tutorial chau chau